Bueno, las becas al mérito las venimos entregando desde el año 2012. Ya llegamos prácticamente a 400. Las becas al mérito se entregan por una iniciativa que tuvo en su momento el gobernador de la provincia a los egresados de estudiantes secundarios, de colegios secundarios, que tienen los dos mejores promedios de su departamento. Entonces, en el día de hoy se hace la distinción de esos chicos y una vez que se hace la distinción se gestiona la beca para que ellos puedan durante 5 años tener sus estudios con la renovación anual de la beca y por otro lado, con un año de gracia en relación a la carrera que elijan. Fuimos cambiando conforme fuimos avanzando porque hubo solicitudes primero solo de educación superior no universitaria, de los que estudiaban acá en Capital, después de los que estudiaban en otras provincias. Y bueno, ya tenemos alumnos egresados. Hoy una de las chicas que estudió Lenguas Vivas, que es una carrera prioritaria en Salta porque no hay docentes de inglés, es beneficiaria de la beca y ya terminó sus estudios. Así que muy contentos con los chicos, con los papás que también los acompañan en el día de hoy por poder primero determinar que una beca es un premio al mérito, en este caso, y por otro lado, que ellos supieron aprovecharla para poder terminar sus estudios. ¿Se ven beneficiados con esta beca? Este año son 126 las que se entregan porque son dos por departamento y una por cada etnia de pueblos originarios. Hoy hay siete pueblos originarios que tienen alumnos becados y en total los beneficiarios desde que empezamos son más de 400 chicos que ya la están utilizando la beca.